Continuamos con un tema, mi compa Lalo, desde Cualcomando y Jalisco hasta el cielo viejo Ahí le va jefe, está medio arriba, se llama la Palomita Azul viejo, vámonos Que bonita Paloma Azul, que con sus alas, transita por donde quiera Que bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre tus alas, para el dueño de tu amor Que bonito cantan, los filgueros en la sierra Que lo más bonito cantan, en tiempos de primavera Que bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre tus alas, para el dueño de tu amor Que bonito cantan, los filgueros en la sierra Que lo más bonito cantan, en tiempos de primavera Que bonita Paloma Azul, no se lleva con cualquiera Abre tus alas, para el dueño de tu amor Abre tus alas, para el dueño de tu amor Abre tus alas, para el dueño de tu amor